¡Gracias! 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 El amor En mi tan desinverde Nos vemos hoy en el mes Vamos a ver, si tengo tiempo Que hay que más al día Que tengo algo de soltar Que muchos no lo soportan No saben quién Estos venceron a más caras Que lo que más No sé si te amaron Mi amor de Dios Decía que os haces la belleza Pero el amouro Y no me permite El amo de Dios Decía que os haces la belleza No sé si te amaron Mi piñe mi corazón No sé si te amaron 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 Que yo estoy en miήChristian TeLEJ Here ster, yo'Té durch Cuidado Shadow y también Aplausos en su influencia Que yo estoy en miiles Que yo estoy en miosto Que yo estoy en mi Sentire Y si me escucha, nunca me escucha, nunca me escucha, nunca me escucha. Y si me escucha, nunca me escucha. Y si me escucha, nunca me escucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!